En esta ocasión ya vienen ambos preparados, parece ser que mi protección para el producto el día de hoy ha sido correcta, parece ser. Quisiera saber un poquito de Bailet, pero yo creo que aventó a Bailet para ver cómo se va a desempeñar esta match, por favor, o hazlo, ¡conta! Vieron que está mencionando y se va y se corre, hay que ver exactamente qué es lo que va a alcanzar va a ser Duplex, que ayer fue el protagonista de uno de los mejores tiros del día. Esperemos que hoy no sea la excepción, porque puede hacer muchísimas cosas. Leo, ya sabemos, empieza a intentar pasearse, mantener la distancia, porque en cuanto lo tenga enfrente el chango pega mucho. Vamos a ver de qué manera Duplex se adapta a este primer juego, pero ya vamos a ver la respuesta mejor de Enke y Leo, que ya en la parte de afuera es metiendo ese impacto con ese fueg cayendo y está haciendo que prácticamente en menos de 30 segundos esté llegando su siguiente stock. Aquí le mete el cabezazo para poder quitárselo de encima, pero parece ser que no hubo mucha diferencia, aquí mete las palmas y Enke y Leo, parece ser que hace DI hacia afuera o no hizo DI, porque según yo, esas palmas hacia abajo son full combo, pero parece ser que hacía el mismísimo jugador Enke y Leo, ¿no? Metiendo aquí un perro un tanto extraño de Duplex. Y yo creo que para crear un poco más de distancia, doble de ataque por parte de Duplex, para ya quitarle la primera stock a Enke y Leo, vamos a ver si de un pequeño combo Duplex le puede remontar el porcentaje, ambos metiendo, cancelando, metiendo su ataque debido a que no sale en el timer. Aquí lo quiere robar, nada pasa a Mayores, solamente le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un pequeño sustito para que veas de lo que traigo hoy en el stock. Y Leo, estás diciendo, pues nada más le alcanza a meter ahí el pequeño sustito, incluso lo que va, ese tiro pues le está haciendo un tanto parejo, diría yo, al menos eso es lo que se está sintiendo, que sí, ahí de repente muchísimos golpes, está el Yoyan, porque sale, que lo solta, solamente era también para alcanzar a matar a alguna de las moscas que parece que estaban por ahí 100%, pero de todas maneras sabemos que ya no es el porcentaje, pero lo solto, ding, dong, lo tiene y ahora es Duplex, el cual está con la ventaja. Pues una ventaja pues bastante favorable, vio que tenía una segunda etapa de Rage, entonces yo digo, sabes, sabes qué, aquí entra, pero aquí Leo corrigiendo su error, aquí hace poco, se acaba de ir en 60% y sabes qué, a hora de ponerse las pilas, ya estuvo demasiado suave, vamos a ver de qué manera lo puede castigar, se lo robará, lo intentó, hace demasiado y hacia afuera, buena ejecución por parte de Duplex, sin embargo, MK Leo lo intentó, lo trató y se pudo, mientras tanto lo espera aquí Duplex con toda la calma y la paciencia del mundo, aquí teniendo un ritmo yendo por el ding, hacia la segura, porque a lo mejor no tenía el porcentaje suficiente o no le daba el tiempo suficiente, aquí el cabecazo metiéndose en el frame correcto para poder meter su respectivo armory y Duplex, aquí en la parte de arriba, no lo dejen caer, que necesita un poco de ayuda, buscando el lane para poder observar el offer aquí, para ya cerrar ese primer juego, pero está uno tú, uno, yo, vas tú, soy yo, vamos a ver en qué va a finalizar esto, porque probablemente Duplex ya está a un hit y mientras tanto, en que Leo, prácticamente, está a un canco show, ya ha dejado de empezar. ¡Ay no! El óptil se lo llevó. El juego. Duplex tiene una buena ventaja contra Leo, esta vez yendo ya sé por el 1 a 0 con un óptil que básicamente fue una nalgada. Pues ni tú ni yo te lo esperábamos, o sea, estábamos cantando que prácticamente ambos usaban un hit, pero sí fue una opción un tanto interesante, porque solamente fue un yo esperaba uno de Smash, un ejemplo, porque las palmas de DK en Potential abarcan toda la plataforma, casi toda la plataforma, dependiendo en dónde te coloques, entonces sí fue un tanto intenso, un tanto interesante ese tip. Exacto, fue un tanto curioso y pues esta vez es una ventaja que ya nos está ofreciendo Duplex, hay que ver cómo es que de verdad va por su siguiente juego, que ya lo tenemos y la están intentando hacer lo suyo, tenía más o menos un especio, dándole unos mazapanazos que también se aleje, pero de otras maneras, ve, el acto de la espada ya se la sabe, la conoce, lo intenta, pero de todas maneras, prefiero irse un poco por lo seguro, que le conecta literal un 60%, lo spawnea con 60, pobre chango. Pues bastante rápido un porcentaje que el Leo ya sabe que no se le puede, no puede robarlo, sabe que Duplex está consciente de que sabe que eso no puede pulsar, entonces se sabe, entonces él va por un daño optimum que Leo va por un daño más seguro, no extenderse tanto, pero aquí Duplex está abriendo prácticamente la primera llave de esta puerta que se llama fuego número 2, que está yendo por todas las de la ley, defendiendo aquí su honor, su buen DK, aquí metiendo un DK Punch, pero es bueno, la guardo bien por Leo, pero pues prácticamente la opción dura muy poco, prácticamente le dijo, ¿sabes qué?, le cantó como la agranda grande, le dijo, ¿sabes qué?, baby, thank you, Rex, vas por la siguiente, empezando tu stop número 2, con yo, o yo, siendo la omisión, la omitación total que está obteniendo en estos momentos. Ya lo estás mencionando, ahorita ya se le ve por ahí que ha salido de la suya, sí, claro, el Jab Reset, que fue buenísimo, 126%, que ya está tocando Duplex, hace ese 15%, que ya con casi cualquier cosa Leo se lo va a alcanzar a llevar, mientras tanto él está fresquísimo, que sí, una conexión 25%, nada más con mantenerse algo seguro, porque el chango es muy puesto a los robos, este mexicano se sabe de todas, es muy mañoso, es este compa mañoso que ya lo conocemos, 160%, se lo quiere llevar, no puede, no puede todavía, el chango tanqueando el stock, pero claro, una rit buena, la cual todavía sobrevive, 170%, y tiene para ser de las suyas, ya no, se le acaba el sueño, se le acaba ese stock, al chango, y ya tenemos una ventaja importante de Leo, de un stock básicamente entera. Pues, vamos a ver cómo está jugando en Kilo, estamos jugando bastante bien, yo creo que en algún punto va a buscarlo, robarlo, sí o sí, de alguna manera, aquí Duplex ya casi queriendo hacer un buen rit, pero no lo consigue desafortunadamente, y aquí en que Leo le abre la fuerza de enfrentarlo, y wow. Por dios, pero qué gesto le dio. Diablo, qué gesto, diablo. Wow, wow, wow. Bueno, sí, un corte de enfrentamiento, pero yo pensé que él iba a seguir hacia afuera, como suele caracterizarse, le iba a buscar a parte de afuera, vámonos a Novi, hasta el subterráneo, pero optó por algo más simple y sencillo, una simple flecha. Y en realidad fue efectivo, por lo que lo veas, en este caso ya lo aseguró, nos vamos por el uno a uno, y el cambio es a Hollow, parece ser. Pues, es un stage bastante conveniente para D.K. sigue, pero vamos a ver de qué manera se va a desempeñar aquí estos jugadores, igual el score se me olvidó. El score ahorita van unos, van unos. No, no, no. Se moveron un poco las cabras al monte por andar viendo al señor Fielding acá, por la parte de atrás, el Johnny, pero sin embargo, vamos a ver aquí haciendo ya su primo grab de 60 casi por ciento, un daño bastante rápido para ser un personaje bastante pequeño. Sin embargo, ahora es el turno de que lleva las riendas el mejor, bueno, el que se le conoció como el mejor jugador del mundo en sus respectivos tiempos, aquí ya queriéndolo robar, casi, casi, metiéndolo ya en la orilla, pero sin embargo, se están metiendo las manos al fuego y parece ser que estamos siendo bastante aptos de presencia, pero aquí el cabezazo bastante ronio, yo creo que ya lo quería robar prácticamente por el daño un tanto desesperado, entonces, pues sabes qué, voy a ver la manera en la que se pueda requitar un poco más rápido sin embargo, aquí queriéndole ya hacer el cargo throw, no lo consigue del todo bien porque no fue agarrado su wiki. Hola, al final mira que sí se lo llevó, se lo llevó, se va, se va, se va, y claro, ya hay una ventaja importante para duple y de ese stock, pero de todas maneras el chango se nos puede alcanzar ahí con cualquier cosa, alguna mala jugada, la cual Leo se la haga y ya no la sabemos, de repente van a pasar esas cosillas, nada más le alcanza a meter 16 por ciento ese daño antes de perder el stock. ya metiendo el terremoto para intentar meter un doble banquero, vamos a ver si le hace la opción de intentar romperle el escudo, que sería muy raro de ver a un gran jugador, pero recordemos que estamos en Smash y todo esto es posible hasta que la pantalla no te diga Game, tú tienes todas las opciones del mundo para poder hacer lo que puedas e intentar hasta con Backear, pero bueno, ese no es el caso, ya estamos observando que un mal regreso otra parte de duplex está siendo castigado, ya con 100% en la orilla, metiéndole un puer prácticamente acabando con su stock, vamos a ver ahora qué rip nos va a regalar duplex en esta ocasión, y ting-tong, eh... parece que sí, pero todavía tiene un poquito de vida, tiene algo para hacer de las suyas, pero es básicamente un 100% que ya está teniendo Leo, se lo quiere llevar también, duplex sin quedarse atrás, Donary muy buena, nos vamos al last stock, uno a uno... pues bastante favorable aquí para el juego, se lo robó, se lo robó, sí, sí, se lo robó no pasaron ni dos segundos para que me pudieras dar el micrófono y te dije, te lo predije, en algún momento lo va a intentar y se lo va a llevar, te lo afirmé, te lo predije y en esos momentos está siendo confirmado no, sí, estuvo horrible, pobrecito que le haya pasado ese tipo de cosas, de todas maneras le dio una, le ha estado dando una pelea increíble, pues bastante intensa diría yo para mi favor, a mi parecer mejor dicho, porque pues es increíble el año que le está haciendo duplex, prácticamente lo lleva al last kick, ambos, el kill es 100, yo tengo 100, entonces prácticamente está para cualquiera, pero en esta ocasión, me sentí Leo con un poco un poquito más listo y le dijo, ¿sabes qué? te vamos a robar, ya metiendo nuevamente otra vez empezando duplex con un combo de 63%, yo creo que si ahorita le hacen downfit y una colmadita, lo sienta, ese pobrecito Bailet, yo creo que ahorita se lo lleva, o inclusive solamente haciéndole el cargo throw, para meter un poco más de daño, vamos a ver cómo es este peña, porque duplex no está haciendo nada en estos momentos, solamente está recibiendo daño, vamos a ver si se lo roba por la parte de afuera, ya viene con su segunda etapa de rage, yo creo que ya comenzando el 100% para mi, que en la orilla ha sido totalmente roblado, yo cantando que ya que le quisiera el ding-dong, pero parece ser que Leo tenía otros planes, efectivamente sus planes acaban de ser un tanto cambiados que casi nos lo baja otra vez, ya quiere llevárselo, lo bajo, pobre de duplex, ya tiene dos stocks menos, parece que esto Leo si lo sigue jugando así, si lo vas a tener, el ding-dong que claro que se lo lleva para duplex, meter un poquitillo las manos, un stock completo de diferencia, duplex tiene un trabajo en serio muy grande por hacer, si es que quiere todavía llevar a Leo a su último juego. Pues vamos a ver cómo se desempeña esto, porque pues lamentablemente ha sido robado en su segunda, esto es demasiado temprano aquí duplex, mira pero uy 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 uy, hay que tener cuidado con ese tipo de entradas, porque una o dos veces, ya lo intentó dos veces, vamos a ver si va a haber tercera opción, porque yo creo que nuevamente doble pero aquí para poder seguir haciendo un poco más de porcentaje, sin embargo otra vez lo tiene en contra de la dorilla y no lo concreta, se quiso ir por todas las de la ley, le quiso sacar un pequeño sustito, pero le dijo sabes que todavía no te toca, todavía no es tu momento y aquí no dejándolo que te quie porque todavía alcanza la pregunta y aquí el D-Game Punch ejecutado para poder ya intentar marcar esto, pero yo creo que ya está un poquito más que cantadito, pero todavía no, esto no se acaba hasta que se acaba y aquí el salto es favorable por parte de duplex, pero nuevamente es casado en la orilla y ahora sí, eso, GG. Quiero estar mencionando, GG, 3 a 1, por favor Leo, se nos va esto, entonces pues el tiro alcanzó a ser algo increíble, fue muy bueno todo lo que tuvimos y pues Leo como se esperaba por parte de la predicción, por parte de todos, resulta ser el cual avanza la siguiente ronda, mientras tanto duplex a diferente...